¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a The Sun City Lifestyle. Mi nombre es Francisco Tapia y en el video de hoy vamos a estar probando los tres productos más comercializados desde mi punto de vista aquí en México. Esos son los que te puedes encontrar en cualquier farmacia, en cualquier supermercado e inclusive en una que otra barbería. Pero sí, esos tres productos honestamente yo entré con absolutamente cero, cero expectativas. Sí, pensé que iban a ser basura y dos de ellos me sorprendieron bastante. Y los productos que probamos en esta ocasión son Xiomara Wax & Shine, cera Extreme Professional con acabado mate y también la cera Ego Mate. Entonces, les digo, yo tenía cero expectativa pero dos me sorprendieron bastante y ahora sí hay que comenzar con el primer día. Y ahora sí vamos a comenzar a usarla. Bueno, vamos a ver primero el scoop. Voy a agarrar como... normalmente agarro. Nada, pues mucho. Es poco, de hecho, como... no sé, una moneda de 5 centavos. Y ya la empiezo. A empezar me doy cuenta que es bastante cremosa. No deja grumos, no deja nada, solo tarda un poquito en deshacerse. Y Moab se siente muy... no seca. Para ser una cera mate, me espera algo un poco más seco. Pero bueno, vamos a empezar a aplicarle como normalmente aplico cualquier otro producto. Enfocándome primero de atrás para enfrente. Lo que puedo darle de reconocimiento es que hay mucha textura. La separación de los dedos es muy presente cuando me lo paso y pues hasta ahorita la verdad no me molesta. Siente la aplicación bastante baja, la verdad. Siente una aplicación baja, media, máximo. Y bueno, ya pasaron alrededor de 6 horas desde que me peiné. Este es el primer producto apenas y la verdad no me decepcionó porque no esperaba mucho. Mi cabello no se ve muy mal, pero sí tiene como que muy poca fijación. Está muy débil. O sea, si se fijan, realmente no tiene mucha fijación. Solamente tiene lo que es la textura. Si me siento reacomodar el cabello, no queda mal. Honestamente no queda mal y me puedo pasar el cabello, la mano por el cabello con mucha facilidad. Pero no sé, como queríamos que se viera. No está mal, la verdad es una fijación media. Lo vamos a dejar así. Es una fijación media. Bueno, baja, media. Y después de 12 horas ahora sí puedo concluir o más o menos tener una decisión final sobre el producto. La verdad, el producto dice que es apariencia opaca, efecto despeinado. Y honestamente fue exactamente lo que obtuvimos. Mi peinado en sí no tuvo mucha forma durante todo el día. Después de como 4 horas ya estaba completamente sin fijación. El producto desapareció por completo. Principalmente me imagino que es por la falta de aceites y también por el exceso de agua que usa. Inmediatamente cuando lo abres te das cuenta de que es bastante cremoso para sacar el frasco. Pero también cuando lo estás emulsionando en tus manos te das cuenta de que se hace básicamente agua. Bueno, amigos, ahora sí estamos en el segundo día de probar productos de supermercado. Y hoy vamos a probar Extreme Professional Look Casual. Fragancia masculina. Cera para hombres, efecto mate 24 horas de oración. Remoldeable sin residuos. Y dice que es la nueva presentación. Yo no la había visto antes. Un primo me la recomendó con esta nueva presentación. Entonces vamos a probarla. Dice que es buena. Para empezar vamos a ir por dentro y nos topamos con una presentación que parece una pasta mate. Cualquier otra pasta mate. Y para sacarla del frasco es bastante cremosa. Eso me agrada. Significa que la mayoría de esta pomada o de esta cera es agua. Y se siente muy aguosa. La verdad no tengo problema con eso. Pero me espera poca fijación. Pienso yo. Para entrar al cabello entra como si nada. Nada seca. Absolutamente nada seca. Pero bueno, ya se empieza a sentir un poco más seca. Como que está empezando a secarse un poquito. Y vamos a usar exactamente igual que ayer. Tres scoops. Bueno, tres yemas de dedo. Más o menos esta es la yema de dedo que uso. No sé si se alcance a ver. Y la verdad, ahorita se ve decente. Es un producto que pienso yo. Es el que más expectativas tengo. Porque la que sigue es EO. Y ya la he usado en un pasado. Una vez que me corté bastante el cabello. Y ese sí no tiene absolutamente nada de fijación. Algo que no me gustó de esta presentación. Eso sí. Es que es un monstruo. Se van a dar cuenta que parece que son como 5 onzas. Pero por abajo está hueco. Entonces solamente son 2 onzas. 30, 60 gramos. La fijación de este producto se ve mucho mejor que el del producto de ayer. Bueno, antes de irnos les voy a enseñar un poquito. Así es como quedó el peinado. No sé si me alcancen a distinguir bien. Si está bien enfocada la cámara. Pero sí. Ahora sí nos vamos en 6 horas. Honestamente este producto me sorprendió muchísimo. Esperaba que fuera un producto pirata. Pero para ser un producto que cuesta 40 pesos en las farmacias. En el super, donde sea. Siento que es un excelente sacapuros. En verdad me sorprendió muchísimo por el hecho de que todavía tengo fijación. Y son las 3 de la tarde que fui a trabajar. Sube trabajando un reto aquí en casa. Y te parte de este video. Y aún así mi cabello sigue bien. Vamos a ver cómo aguanta lo que queda el día. Para dar como que una conclusión final. Después de 14 horas y un día bastante largo. Puedo concluir con que este es un producto bastante decente. La verdad no es el mejor producto del mundo. Pero sí es un producto que sobresale para costar 40 pesos. Y para que lo vendan en cualquier farmacia o supermercado de México. Esa es la fijación que tiene después de 14 horas en mi cabello. O sea todavía hay presencia. Lo cual es lo que más me impresiona. Y tengo que reconocer que pues es un buen producto. No es nada fuera de este mundo. Pero es el primer producto de farmacia que a mí realmente me sirve. Entonces el segundo día no fue una decepción. Mañana ya tenemos el último día. Y vamos a probar lo que es la cera Evo. Y bueno ya estamos en el tercer día. Ahora sí vamos a probar el producto más comercializado. Y más anunciado por todo México. Y este es la cera Evo. Look firme y mate. Honestamente no tengo muchas expectativas de este producto. Lo usé, lo probé hace como un año y no me gustó en lo absoluto. No tiene nada de fijación. Sé que el cabello vi en machín. Y pues la verdad, o sea no tengo mucho que decir más que ahora sí vamos a probarlo. Que la apariencia del producto es así como tipo flan. Es bastante líquido. No tiene mala consistencia. Se deshace en las manos cada un poquito blanco. Lo de menos. Y realmente no se siente como que traigo nada en el cabello. O sea, se siente una leve presencia. Pero ya se siente un poquito más de presión en el cabello. Y deja muchas de esas líneas blancas. Es lo que me fijaba antes también. Decidí hacerlo esto. Usar ese producto ahora que es sábado. Porque voy a trabajar en el laboratorio todo el día. Entonces no tengo mucho problema con que mi cabello pues no esté en la posición en la que siempre está. Les digo desde ahorita que no creo que aguante todo el día con él. O sea, el peinado. Entonces a lo mejor vengo y les hago una actualización. No sé, en dos, no sé. No sé, 10 horas en vez de en 12. Y no me queda de otra más que admitir que ese producto me ha callado la boca. Después de 7 horas con él en el cabello. Me doy cuenta de que me dejé llevar por mis pasadas experiencias con él. Y tal vez ahora no se aplique un poquito más. Pero me ha aguantado muy bien. Honestamente es muy parecido al producto que usamos ayer. No sé si no que sea un producto muy bueno ni que sea un producto muy malo. Simplemente hace lo que tiene que hacer. Y hasta ahorita yo creo que reformularon honestamente. Porque pues ha aguantado bien. Se fijan todavía tiene textura. Todavía tiene un poquito de fijación. Y son 7 horas desde que me lo puse. He estado trabajando. He estado pues en el laboratorio formulando. Y mi cabello sigue bastante bien. Inclusive edité un ratito y me puse los audífonos. Entonces vamos a llegar en 5 horas más que pasan 12 para ver cómo queda el producto después de un día completo de trabajo. Y por supuesto que la cera que yo menos pensé que me iba a funcionar es la que mejor me funcionó. La cera firme mate de Ego honestamente me sorprendió muchísimo. Como les digo ya lo había usado el año pasado. Pero usaba muy poquita o tal vez no lo usaba de la forma correcta. Pero eso intenté usándolo como cualquier otro producto y me sorprendió mucho. Llevo 13 horas con ella en el cabello. Y se fijan todavía tiene como que un poquito de fijación. Y todavía está bastante maleable. Entonces mañana les voy a dar mi conclusión completa de los 3 productos. Pero la cera que yo menos pensé que me iba a funcionar es la que me sorprendió. Y bueno como les dije al principio hubo 2 productos que me sorprendieron bastante. Estos obviamente son la cera Ego para empezar. Porque yo tenía 0 expectativas de este producto. Ya lo había usado antes y me había resultado fatal. Así no me había servido para nada. Solo que en esta ocasión pues empecé con una actitud un poquito más positiva. Me imagino, no sé. Pero me funcionó bastante bien. Y me duró todo el día la fijación que es lo que no me esperaba. Por el otro lado también la cera Extreme Professional me funcionó bastante parecido. Inclusive yo pensé que era la misma fórmula. Y que tenían los mismos ingredientes. Pero ya después chequé y no. Son ingredientes completamente diferentes. Y funcionan bastante parecido. Entonces también la llegaría a recomendar si estás en un apuro o algo así. Y la que no me sorprendió en absoluto fue esta. La cera amarilla. La cera Wax and Shine. Cera moldeadora Freestyle. No tiene absolutamente nada de fijación. En sí también pues me imagino que es el propósito. Porque es demasiado liviana. Mi cabello no se sintió nada rico con esta. A comparación de con las otras dos. Pero pues en sí no me mantuvo el cabello en su lugar. Solamente era como un producto muy liviano. Era un producto con cero fijación. Y cero volumen. Si alguna vez llegas a viajar. Y no traes su producto. O simplemente se te acabó. Puedes confiar en una de estas dos. Para hacer un buen trabajo durante tu día. Y que no pues estás batallando con tu cabello. Especialmente si estás acostumbrado a usar un poquito. Pues los productos de más alto calibre. Esos son bastante similares honestamente. Solo los ingredientes no son tan parecidos. Pero hacen su trabajo. Y funcionan como de vender. Espero que les haya gustado el video amigos. Si así fue por favor no olviden dejarme un like. Suscríbanse al canal si son nuevos. Y si quieren que pruebe pomadas. O otro tipo de productos. Simplemente déjenme en los comentarios. Y díganme cuál fue su opinión acerca de estos productos. Y si han probado uno de ellos. Ahora sí nos vemos en el siguiente video amigos. Adiós.